Hola, mi nombre es Diego Arboleda y les doy la más cordial bienvenida a esta serie de videos en donde haremos unos cortos análisis de poetas colombianas, en particular en este caso del poema Canción lejana de Meira del Mar. Bueno, como lo dice su nombre artístico, Meira del Mar fue una poeta oceánica, una poeta del sentimiento, una poeta que exploró sobre todo una de nuestras más importantes emociones y sentires que es el amor. En este caso nos habla a través del nombre Canción lejana de una lejanía no física, sino de una lejanía propia del tiempo, una lejanía que nos separa a nosotros de este presente, en este presente, de ese futuro en donde habrá de llegar el amor, un amor genuino, profundo y trascendente, un amor para el cual nos preparamos, la voz poética lo dice, me habré de vestir de azul dichoso para quererte esperarte, esperarte a ti, voz amada, voz poética, voz querida a la que yo habré de entregarme profundamente, ese amor al que yo le daré todo mi corazón, al que querré intensamente, al que protegeré también, al que yo, mi corazón se convertirá en una especie de bálsamo que permitirá aliviar las angustias de tu frente, y en donde habremos de vivir conjuntamente una serie de alegrías profundas, donde sentiremos la sonrisa, el beso, la memoria llena de ti maravillada, donde nos sentiremos profundamente transformadas por esa exquisitez y esa alegría que tenemos. Pero no solamente será eso, sino que será un amor que habrá de trascender todos los tiempos, que habrá de prolongarse a lo largo de los años. Por eso se nos dice de golondrina en golondrina, nos llegará la primavera de la mirada pensativa. Es decir, que al haber vivido conjuntamente este amor, al sentirlo ecuánimemente, igualmente, al estar los dos amantes unidos, podrán trascender el tiempo y unirse a través de los años hasta que lleguen esos últimos ocasos en donde habrá de tener esa mirada pensativa. Y en ese momento, un mismo cauce de dulzura tendrán las rosas en los días. Es decir, que nosotros sabremos que cada día que hemos vivido, que cada instante que hemos sentido, está lleno de una profunda trascendencia gracias al poder de ese amor que hemos sentido. Es un poema muy hermoso. Les doy las gracias. Este es Diego Arboleda y nos vemos la próxima semana.